Hoy estamos en esta fiesta, venimos a cantar Para la honra y la gloria, al Jesús el salvador Vamos a gozarnos todos, con la música bonita Y con estas alabanzas, con el dueto de Dios Vamos a seguir cantando, ya nuestro salvador Dando gracias en esta hora, lleno de felicidad Música Hoy estamos en esta fiesta, venimos a cantar Para la honra y la gloria, al Jesús el salvador Vamos a gozarnos todos, con la música bonita Y con estas alabanzas, con el dueto de Dios Vamos a seguir cantando, ya nuestro salvador Dando gracias en esta hora, lleno de felicidad Música Música Música